¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, mi niño! ¡Hala, mi niño! ¡Hala, mi niño! ¡Jajajaja! ¡Oh! ¡Y esta, ¿y esta? Primero trasladar esa casa blanca, a donde carteles... ¿Quién hizo esta actriz de Hollywood? ¿Son conocidas en México o no? Sí, conocidas, pero anónimas. ¿Cómo? Está en la televisión. O sea, éramos conocidas, pero ahora estamos anónimas porque no nos tuvimos mucha fama. Hasta tuvimos una decadenta. Pero no tenemos muchos fans por el momento. ¿Y crees que pueden que van a tener algunos? Sí, este es uno de nuestros fans. ¿Es el más joven? ¿Es el más joven de los fans que tienen? Claro. ¿Es un duro jugador? ¿Vale? Yo sé. ¿Es el que arruinó todo cuando llegó a Policía? No. ¿Es el arruinó el trafón? ¿Por qué es lo peor de nadie? ¿Es el peor de nadie? Pepito, ¿puedes decirlo? ¿Lo puedo firmar? No, no, pues se va a ser de tres actores. ¿Por qué es el ero? Lo puedo firmar. No se pierde. ¡No, es una puta! ¿Eh? Contra el otro lado. ¿Este asiento con él? ¿A asiento? No, de frente a acá. De frente a la luz. ¿Pues? Hola niño, ahí están las actrices infamosas, y ahí está nuestro chín de la velatilla, y ahí está el 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 chín de la velatilla, Hay que conversar y no tiene nada que decir, no lo digas. Te voy a decir que es lindo el departamento. Gracias. Qué lindo. Lindo, un buen gusto. Y la cumpleañera, qué linda. La cumpleañera. Qué linda. Qué linda. Y los invitados. Los invitados nos llegan por el momento. Los hijos de cumpleañera. Vamos a ver conmigo. Sí, pero ya nos van a servir, ¿no? Que calmen en las sedes. Por lo menos. Se desenfocan. Todo lo que entita son momentos en que están anulados. ¿Cuánto tiempo durás para fumar? No, 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 no. No, 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 no. Si aprietas una para adelante, se acerca o se aleja. Si la tienes para acá, ¿cuál es? No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. La está acercando tú, si se va a poder hacer el chico. Vean, déjame tomarme la bebida que está de mí. Y la recopé. Ahora vamos a subir por la abuelita. Por la festejada de la abuelita. Conectas y listened bouche. Ya tenemos que atrapar el barco. El barco. Los 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 barco. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo veo? ¿Estoy bien? Ya, mira, muestra a los demás también. ¡Suscríbete! ¿Me vas a ayudar? ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien, muy bien! ¡Qué bien, muy bien! ¡Qué bien! ¡Una papita! ¡Una papita! ¡No! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¿Dónde, tío? ¡Abra! Hola, 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 sí, sí, ya vio, ya vio, ya vio. Hola, hola. Hola, hola, sí, ya vio, ya vio. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí te lo dan. Ya, vaya. Vaya ya con la chiquita. Vaya a ver la tele, lo que quiera, ya. Ya, pues, atiendan ustedes al joven, porque no va a salir con la tele. Sí, que se siente. ¿Ya? ¿Invitaron a Ricky a verla a pedir? ¡Echa una libre que va a pasar! ¡No sé! Ahora... ¡No! 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 ¿Por favor? ¡Ya! Claro. En el sol de... ¡No! ¿Elещante! !? El細ón Martín. ¡Y el Cárdenso Manuel José! ¿Y el cómo? Pues, yo, digamos... No es pa' menos, pobrecito. Sí, porque... Para la televisión. Hola, soy famosa. Hola, hola. Sí, tenedle las manos. Para la foto. No, para la foto. Para la foto tiene que quedarse quieto. ¿De acuerdo? Claro. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.